A esta hora presentamos Pro con la naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un Pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Pro con la naturaleza. Soy Aldo Carlos, gerente de comunicaciones de Pro Naturaleza y para mí va a ser un gusto compartir esta nueva Hora Verde con todos ustedes. Hoy vamos a tratar un par de temas muy interesantes. En la primera media hora vamos a hablar con la abogada Mar Pérez acerca de un estudio revelador acerca de la situación de los defensores ambientales en el mundo, a nivel de la región de Sudamérica también, y por supuesto cómo va el tema en nuestro país. Luego también vamos a tener en la segunda parte del programa una entrevista acerca del manejo de residuos sólidos. Una organización peruana que realiza esta importante labor para el cuidado y gestión de los residuos sólidos. Y vamos a estar con Herminio Vázquez, que es secretario de Economía y Organización de Remurpe. Entonces, para ponernos en contexto ya de la primera nota comentada, vamos con un primer reportaje acerca de delitos ambientales. Delitos ambientales En el año 2008, la Ley 29.26.3 modificó el Código Penal y la Ley General del Ambiente, que tipificaba los delitos ambientales y los incluía en el Código Penal peruano con rigurosas sanciones a quienes incurrieran en dichos actos. Algunos de los delitos ambientales considerados en el Código Penal son Delitos de contaminación del ambiente Incumplimiento de las normas relacionadas al manejo de residuos sólidos Tráfico ilegal de residuos peligrosos Tráfico ilegal de especie de flora y fauna silvestre protegida De especies acuáticas Depredación de flora y fauna silvestre Tráfico ilegal de recursos genéticos Delitos contra bosques o formaciones boscosas El uso indebido de tierras agrícolas La alteración del ambiente o paisaje Entre otras de vital importancia para la defensa de un ambiente sano y seguro para los peruanos ¿Pero qué es un delito ambiental? Estas acciones generalmente están ligadas a conseguir beneficios económicos de manera ilícita En ese sentido, se les puede definir como todas aquellas actividades económicas ilegales Que causan o pueden causar perjuicio, alteración o daño grave al ambiente A sus procesos equeológicos o a sus componentes Agua, suelo, aire, flora y fauna silvestre Sin embargo, como ya se mencionó antes También pueden ser incumplimiento de las normas por parte de empresas Que son penadas por ley La tala ilegal es el principal delito ambiental forestal Que consiste en la extracción selectiva y sin licencia de árboles Especies maderables y de madera de áreas protegidas o restringidas En la Amazonía, la minería es básicamente aurífera aluvial Es decir, que el oro se extrae de los ríos La ley prohíbe realizar estas actividades en todos los cursos de agua o lechos de ríos Lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales El tráfico en Perú actualmente afecta a más de 340 especies de vida silvestre La mayoría de estos animales son vendidos ilegalmente como mascotas La pesca ilegal genera el agotamiento de los recursos de los mares, ríos, lagos y cochas Destruye las hábitas, perjudica a los pescadores legales y a las comunidades ribereñas Bueno, veíamos entonces ahí la nota sobre delitos ambientales Cómo afectan justamente a los recursos naturales, a la preservación de nuestra flora y fauna Entonces ya para tocar el tema de fondo, previo a la entrevista con Mar Pérez Tenemos una segunda nota que trata justamente sobre defensores ambientales La cual va a continuación Defensores ambientales Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas personas naturales o jurídicas Cuya actividad se centra en la promoción, protección o defensa de derechos humanos de manera pacífica Dentro de esta definición podemos incluir a los pueblos indígenas y sus integrantes Quienes por defender sus territorios y recursos naturales, mediante denuncias públicas y mediáticas Son objetos de ataques, amenazas y asesinatos Los asesinatos y amenazas cometidos contra estos defensores ambientales indígenas No constituyen hechos aislados Sino que grafican claramente que existe una impunidad estructural que garantiza la repetición de estos actos Con el consentimiento y complicidad del Estado La corrupción facilita el crimen organizado y la impunidad Esto trae como resultado grave Hechos de violaciones de derechos humanos para los defensores ambientales y anticorrupción Aunque desde abril del 2020 Existe un mecanismo legal de protección de defensores ambientales La mayoría de ellos no pide garantías, pues considera que no son escuchados Entre las formas de violencia que se ejerce contra los defensores ambientales Se atienden amenazas contra la vida o integridad Campañas de desprestigio, agresiones físicas, detenciones ilegales, amenazas, difamación y mensajes de odio Asimismo, el hurto de información, exclusión de los espacios para la toma de decisiones Destrucción de la propiedad o medios de vida Obstrucción del derecho de libre tránsito, reunión o agrupación Amenazas a la seguridad en el desarrollo de sus actividades Violencia de género, física, sexual, psicológica o económica Para que el mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos Proteja efectivamente es necesario Facilitar y agilizar las coordinaciones entre entidades estatales Como la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público Que sean céleres y efectivas Reforzar el enfoque de interculturalidad como elemento transversal Clave para intervenir en favor de los defensores ambientales A partir del conocimiento de primera mano que ellos tienen sobre su situación Finalmente, los niveles de gobierno regional y local Deben establecer mecanismos de coordinación institucional Que ayuden a la implementación del citado mecanismo En zonas con amenaza a defensores ambientales Y para hablar justamente sobre este tema Ya estamos vía Zoom con Mar Pérez Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Aldo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación A ti por atendernos el día de hoy en el programa Pro con las Naturales a Mar Mar es abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Plataforma que agrupa a 80 organizaciones de la sociedad civil peruana Dedicadas a la defensa de los derechos humanos Y que es una coalición de organismos de la sociedad civil Que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en nuestro país Mar, hace poco se lanzó un informe En realidad revisando la información bastante preocupante Acerca de la situación de los defensores ambientales En el mundo, en la región y en nuestro país Vamos a ir conversando sobre cada uno de esos puntos Pero cuéntanos, la primera cifra Habla de casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el ambiente Asesinadas en el periodo de 10 años, entre el 2012 y el 2022 ¿Por qué sucede esa situación de vulnerabilidad con este grupo de personas, Mar? La situación es dramática y tiene que ver con la situación dramática que está viviendo también el planeta en estos momentos La crisis climática ya no es algo de la ciencia, es algo que está afectando nuestras vidas cotidianas Con inundaciones, incendios, temperaturas que son fuera de lo normal Y las personas que están día a día cuidando la lucha para frenar el avance del cambio climático Y para proteger el medio ambiente están pagando muy duras las consecuencias Le están pagando incluso con su propia vida Lo que sucede es que los pueblos indígenas habitan en territorios que están repletos de recursos Que para algunas industrias e intereses quieren acapararlos a cualquier costa Incluso cuando el precio a pagar por ello es la vida Perú no es el país que encabeza las cifras de asesinatos a nivel mundial Pero sin embargo acá en nuestro país tenemos presentes algunas de las dinámicas que se repiten a nivel nacional Las actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico Juegan por supuesto un papel fundamental en esta violencia Pero no podemos dejar de lado el rol que juegan las empresas formales La minería a gran escala, el petróleo También están jugando un rol importante Y son actores de la violencia que sufren a nivel global los defensores del medio ambiente Y sobre todo los pueblos indígenas Claro, claro También mencionaba el estudio del que estamos hablando De que 9 de cada 10 homicidios son registrados en América Latina Esto con las cifras del año 2022 Y más de un tercio de las agresiones han tenido consecuencias mortales ¿Por qué crees que en la región tenemos este alto índice? Tiene que ver con la cobertura moscosa que todavía existe en la región Con la presencia de pueblos indígenas Que son un colectivo abandonado por los estados Y no solamente abandonados Sino sometidos a niveles extremos de violencia Que son justamente quienes habitan estos territorios Y los defienden Y tiene que ver también con los problemas Que tiene la institucionalidad ambiental Y en general los estados en la región Que no son capaces de proteger a sus ciudadanos No son capaces de proteger al medio ambiente Y en muchos casos su responsabilidad va más allá de la omisión Porque son cómplices de esta violencia Y se vinculan con los actores violentos A través de dinámicas de corrupción Por ejemplo, es lo que vemos en la Amazonía peruana Claro que sí, claro que sí Y ya pisando un poco en los países Vemos que en Colombia hay una alta criminalidad Por encima de cualquier otro país de la región Como acabas de explicar Seguramente esto tiene que ver Con la vasta región que tenemos O el amplio espacio, superficie Que es parte del cuidado que debemos tener Sin embargo, ¿por qué crees que Colombia Encabeza esta lista negra? Marga El relator sobre empresas y derechos humanos Uno de los primeros relatores que asumió este mandato Hace algunos años hizo un estudio En el que analizaba cuáles eran los factores Por los que se producen mayores niveles de violencia Sobre todo violencia contra defensores ambientales Y pueblos indígenas en el ámbito de influencia de las empresas Y encontraba tres dinámicas Una de ellas que se trata de países de renta media O de renta baja Y el otro factor es un pasado reciente De conflicto armado Eso es lo que ha sucedido en Colombia Y en muchos casos Los actores que ahora se dedican a victimar A los defensores ambientalistas Y a los pueblos indígenas Son actores que han participado en el conflicto armado Y que ahora más de tipo lucrativo Vemos estas dinámicas también en la Amazonía peruana Tenemos el caso muy reciente De Santiago Concoricón Líder allánica Que ha sido asesinado Por haber colaborado en una operación de interdicción del narcotráfico Y Él fue un líder muy importante también En la lucha contra Sendero Luminoso Durante el conflicto armado Entonces vemos que Lamentablemente Nuestro país tiene muchos elementos en común Con el país vecino de Colombia Aunque No hemos llegado a los niveles de violencia Que se registran en ese país Pero ahí están los factores Los factores de violencia Que configuran esta ecuación tan terrible Así es Y Justamente comparando La situación de nuestro país en este tema Con Colombia Revisamos también en el informe Que Lo de Colombia es un caso especial Ya que En octubre del año pasado nada más Se ratificó un importante acuerdo regional ¿No? Jurídicamente vinculante Que obliga al gobierno a prevenir e investigar los ataques contra personas Sin embargo En este mismo año Justamente en 2022 La cifra de asesinatos se duplicó Con respecto a 2021 En nuestro país En Perú ¿Hemos tenido alguna intervención del Estado? ¿Algún tipo de prevención para evitar estos delitos? Tenemos avances en el papel Avances normativos Tenemos ya desde el año 2020 El mecanismo intersectorial de protección a defensores Que ha sido una lucha de las organizaciones sociales El conseguir que se apruebe esta norma Lamentablemente A pesar de que la norma Tiene elementos muy positivos Esto no ha tenido una correlación Con mejores condiciones Para la defensa del medio ambiente Y la labor de los defensores de derechos humanos Al contrario Han continuado sucediéndose los asesinatos Y es que la capacidad real de mecanismo intersectorial Es muy limitada No tienen para empezar un presupuesto suficiente Para poder implementar medidas de protección A lo más El presupuesto les alcanza para realizar viajes Y contratar consultores Pero cuando se trata, por ejemplo De reubicar a un defensor que está en riesgo Todavía se necesita recurrir a la cooperación internacional ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace el Ministerio de Justicia? Únicamente lo que ellos le llaman la extracción Es decir Van a buscar al líder indígena A su comunidad A su casa Lo acompañan con una patrulla Lo llevan a otro lugar Y allí lo dejan abandonado a su suerte Pero sobre todo Aldo El problema más grave Es que no se están atendiendo Los temas de fondo Que están detrás de la violencia Contra los defensores No basta con un enfoque policial O un enfoque de seguridad Para garantizar la vida de los defensores Hay que, por ejemplo Combatir de manera efectiva la minería ilegal La trata El tráfico de terrenos Atendiendo esos temas de fondo Es como realmente se garantizará La seguridad de la seguridad de los defensores Es imposible Ponerles, por ejemplo Una custodia policial De manera permanente En sus comunidades Incluso muchos de ellos No lo consideran deseable Porque ven a los policías locales Como aliados de estas economías ilegales Claro Lamentable lo que comentas Mar Entonces sí Las causas son diversas Por lo que nos dices también Hay negocios ilegales Y que mueven mucho dinero Y que son los que Mar los elementos quieren Preservar, mantener Y estamos hablando No solamente De asesinatos Sino también de Criminalización de personas Que de pronto es un grupo De Mucho mayor Incluso ¿Cuál sería la propuesta? Sí Sí, Ando Las formas de violencia más extendida No son los asesinatos Es la criminalización Y es una forma de violencia Que utilizan con mucha frecuencia Las empresas formales No se necesita matar a una persona Para sacarla del camino Es mucho más barato Y tiene menos consecuencias Empapelar a los defensores A través de procesos judiciales Que son completamente injustificados Y que por ello Con seguridad Acabarán archivándose Al cabo de los años Pero mientras tanto Tienes al líder A la lideresa Gastando recursos Perdiendo un tiempo Que es valioso Para la defensa de la comunidad A nivel familiar La criminalización Es una forma de violencia Muy efectiva Sí Así es Así es ¿Cuál sería la propuesta? Mar ¿Qué se puede hacer? ¿Qué exhortación se puede Realizar a los gobiernos? Lo primero sería Atender las causas de fondo Que están detrás de la violencia Atender los problemas estructurales Que están detrás De los asesinatos De líderes indígenas Y en ese sentido Es fundamental Y urgente En el Perú Garantizar la seguridad jurídica De los territorios indígenas Los títulos individuales Se consiguen En un 2x3 Las constancias De posesión A los colonos Se las otorgan En un abrir Y cerrar de ojos En cambio Demora décadas Para que una comunidad nativa Pueda tener Subtítulos de propiedad Y así Protegerse de invasiones Y de la devastación De su territorio En segundo lugar Hay que Fortalecer La lucha Contra el narcotráfico Involucrando A las comunidades nativas Y dándoles Una participación Mucho más Elevada Que la que existe Actualmente En el diseño Y en la implementación De las políticas De lucha Contra el narcotráfico Y en tercer lugar Yo diría Es urgente Fortalecer La institucionalidad ambiental En el Perú ¿Por qué? Porque mientras El Estado No haga su trabajo De proteger al medio ambiente De sancionar A quienes Lo degradan Serán siempre Los defensores indígenas Y sobre todo Los líderes De las comunidades Los que van a tener Que seguir Haciendo este trabajo Y arriesgando Su integridad Si el desastre Ambiental De Ventanilla Ha sucedido A poquísima distancia De la capital Del Perú Frente a todas Las cámaras Podemos imaginar Qué es lo que está Sucediendo En mitad De la Amazonía En lugares Inaccesibles Donde no llegan Los medios De comunicación Y donde ni siquiera Hay cobertura De internet Es urgente Que el Estado Realmente Despliegue Una institucionalidad Para la protección Del medio ambiente Claro Claro que sí Estamos a puertas En noviembre Se realiza La próxima COP ¿No? La COP 28 Justamente En los Emiratos Árabes Ese podría ser Un espacio importante Justamente Para realizar Este informe En nuestro estudio Del Global Witness ¿Han considerado Hacer llegar Este material A la COP? Sin lugar a dudas El tema De la violencia Contra los Defensores Va a ser Un tema Que tenga Mucho peso En la COP Y por lo tanto El informe Va a ser discutido En este espacio Claro que sí Y hablando un poco Volviendo A nivel global ¿No? Nos preguntamos ¿Cuál es la situación De la población Indígena En el mundo? ¿No? Porque veíamos Algunas cifras Que decían Que esta investigación Concluyó Una vez Más que Las comunidades Indígenas Se enfrentan A un nivel Desproporcionado De agresiones Con consecuencias Mortales Ya que fueron Víctimas De más de Un tercio 34% De los asesinatos Mundiales Del año pasado 2022 A pesar de que Solo constituyen Cerca del 5% De la población Mundial Si efectivamente Esta violencia Contra los defensores Ambientalistas Tiene un componente Étnico Muy marcado Pero veamos También Los indicadores En nuestro país Los pueblos Indígenas Tienen Y sobre todo Los indígenas Amazónicos Los peores indicadores En todo En pobreza En desnutrición Infantil En acceso A servicios básicos En acceso A la educación Y veamos También La fuerte Carga De racismo Que ha tenido La violencia Policial Que ha vivido Nuestro país En los meses De enero Y febrero Es todavía Una tarea Pendiente La lucha Contra La discriminación La justicia Integral Para los pueblos Indígenas Y Esto va Más allá De la defensa Del medio ambiente Claro que sí Mar Hemos repasado Y hemos dado Las cifras Más importantes De ese estudio Que es bastante extenso ¿Dónde podríamos O quien quisiera Revisar la información Completa ¿Dónde podríamos conseguirlo? Yo les recomiendo Muchísimo Visitar La página Web De Global Witness Que además De este Estudio Reciente Sobre la violencia Contra los defensores A nivel mundial Tiene Otros estudios Que son Muy importantes Estudios por país Hay un estudio Específico Sobre Perú Que se hizo Poco después Del asesinato De los líderes Indígenas De desagüeto Un caso Que ha sido Tan paradigmático Que es a partir De ese evento Lamentable Que se pudo Empezar a construir La política Pública Para la protección De defensores Aquí en el Perú Entonces Visiten Las redes De Global Witness Y estoy segura De que No lo van a lamentar Perfecto Mar Finalmente Cuéntanos un poco También de la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos ¿A qué se dedican? ¿Qué temas trabajan Además del ambiental? Nosotros ahora Estamos realizando Un acompañamiento A las protestas sociales Que vienen Ocurriendo En el Perú En realidad El tema de Protesta social Lo venimos Siguiendo Hace bastantes años Pero con las últimas Movilizaciones Hemos ampliado Nuestras Estrategias De intervención Y por ejemplo Despegamos Una brigada De veedores Durante las movilizaciones Acompañamos A personas detenidas Damos defensa A criminalizados Como resultado De la protesta Nosotros consideramos Que las personas Que salen A protestar Pacíficamente También son Defensores De derechos humanos Son defensores De la democracia Y por lo tanto Merecen Que todas Las políticas Y todas Las herramientas Que existen A nivel nacional E internacional Para la protección De defensores De derechos humanos Le sean Aplicadas Perfecto Perfecto Mar Mar Te agradecemos Nuevamente Por atendernos El día de hoy Y bueno Que siga La interesante E importante Labor que realizan En la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Muchas gracias Por la invitación Y hasta la próxima Hasta la próxima Buenas tardes Bueno Entonces Ahí estaba Habíamos tocado En detalle Este estudio Desarrollado Por Global Witness Con cifras Realmente Estremecedoras Hablábamos Hemos hablado Por ejemplo Del aumento Bastante notorio De asesinatos Relativos A defensores Ambientales En el último año Pero también En los últimos 10 años Que suman Casi 2000 asesinatos Hemos visto Como aquí En la región Se concentra Gran parte De una de cada Cinco Personas Defensoras Ambientales De las que Fueron asesinadas Han ocurrido Aquí En la región Y que Colombia lidera Esta lamentable lista Nuestro país Si bien es cierto No está Entre los principales Países En los que se De la región De Sudamérica Donde se dan Estos asesinatos Sin embargo Si se han dado Lamentables casos Cada muerte Termina siendo una tragedia Por supuesto Para las personas Para los familiares Pero también Para el ambiente Y también Da para pensar Mucho Y esto será Labor Seguramente De las autoridades Peruanas De Poner el foco En la situación De la población Indígena En el mundo Que es Porcentualmente La Más afectada Con esta criminalización Y victimización De las personas Defensoras ambientales Bueno Entonces Antes de irnos A la pausa Por supuesto Siempre recordamos Que si tienen Alguna duda Comentario Alguna propuesta De tema Que nos quieran Hacer llegar Está a su disposición El correo Comunicaciones Arroba Por naturaleza Punto Org Donde estamos Atentos Para responder Sus inquietudes Para leer Sus mensajes Vamos A una breve Pausa comercial Y ya retornamos Con la segunda Parte del programa De hoy Ya regresamos En Pro Con la naturaleza RCR Red de comunicación Regional La red que comunica Y une al Perú Integramos y damos voz A las comunidades Más alejadas del Perú Más de 40 emisoras De radio 30 estaciones De televisión Y nuestras redes sociales Se unen a diario Con la señal De RCR Integramos a más de 400 localidades En costa Sierra y selva RCR Red de comunicación regional La red que comunica Y une al Perú Porque las redes sociales Juegan un rol importante Para comunicarnos RCR Red de comunicación regional Pone a tu servicio Su número de WhatsApp 939-402315 En RCR Te escuchamos Cuéntanos Lo que sucede En tu localidad Envía tus videos Audio de voz O fotografías A nuestro WhatsApp 939-402315 Comunicarte con nosotros Ahora es mucho más fácil 939-402315 El WhatsApp De RCR La red que comunica Y une al Perú Una alimentación correcta Durante la infancia Es importante Porque el organismo del niño Se encuentra en crecimiento Y formación Así lo confirma La nutricionista Caterin Chamorro La adecuada alimentación Es el criterio Más importante Que se debe cumplir Desde que nace Hasta los dos años de edad Porque esta es una ventana Crítica De crecimiento Para el niño No solo de ganancia De peso y talla Sino también De desarrollo cerebral Entonces La adecuada nutrición En esta edad Va a marcar En realidad El futuro Además del niño Por eso Tenemos que Garantizar Que los niños Estén bien alimentados Para que tengan Un adecuado estado Nutricional Gocen de buena salud Y tengan un crecimiento Y desarrollo saludable Ten en cuenta Que una buena alimentación Del niño Le permitirá Buen crecimiento Óptima capacidad De aprendizaje Comunicarse Pensar Un correcto Desarrollo psicomotor Y en definitiva Para la prevención De factores de riesgo Que influyen En la aparición De algunas enfermedades Te lo recuerda RCR Red de comunicación Regional La red Que comunica Y une al Perú El programa Construyendo con valores Que se transmite Por la cadena De RCR Tiene como visión Contribuir En la toma De conciencia De los valores Necesarios Para alcanzar El desarrollo Personal Y nacional El Perú Tiene todos los recursos Para convertirse En una potencia En el mundo Pero ese sueño Solo lo lograremos Si construimos Un país Con valores En nuestro querido Perú El problema No es dinero Ni fondos El problema Es una gestión Profesional Y con valores En todos los niveles La tarea De hacer grande A nuestro país Nos compromete Absolutamente A todo En el programa Nosotros recomendamos El camino Que debemos seguir Y lo hacemos Con mensajes Muy sencillos Pero que tocan Temas muy importantes Nosotros hacemos El programa Con mucho cariño Pero la parte Más importante Eres tú Es por eso Te digo Te esperamos Todos los martes De 6 a 7 pm En RCR Sé parte de la familia Todos Y cada uno De los peruanos Somos protagonistas Del cambio Con valores Únete al cambio Volvemos En Pro con la naturaleza Bueno y estamos de vuelta Entonces con Pro con la naturaleza Y antes de ir con la Entrevista De este segundo bloque Les recordamos Que en el próximo mes De octubre Tenemos El evento RECLAC En la ciudad de Jusco Un evento muy importante Que va a reunir A las más importantes Organizaciones Que realizan Labores De conservación ambiental A nivel Nacional Y a nivel internacional También Para conocer un poco Qué es la RECLAC Vamos con el siguiente Video Las finanzas ambientales Utilizan instrumentos financieros Para mejorar el impacto Ecológico De las estrategias De inversión Así Propician el crecimiento Económico Y al mismo tiempo Consideran los factores Ambientales Sociales Y de gobernanza Para la mitigación Y adaptación Al cambio climático Y la conservación De nuestra biodiversidad Por eso necesitamos De las finanzas ambientales Y de la promoción De inversiones sostenibles Adaptables Y flexibles En RECLAC Somos una comunidad De fondos ambientales De Latinoamérica Y el Caribe Líderes En el desarrollo E implementación De mecanismos financieros Ambientales Que generan Impactos medibles A una escala local Regional Y global ¿Quieres saber más? En octubre Cambia aprendizajes Y experiencias En temas ambientales De relevancia Para los objetivos De desarrollo sostenible Súmate a RECLAC 2023 Y sé parte De la acción climática RECLAC 2023 25ª edición Cusco, Perú Bueno, entonces Ahí veíamos De lo que va a tratar La RECLAC El próximo mes De octubre Un evento Un evento Importantísimo Para el sector Ambiental Un evento Que va a reunir A diversos Fundos Ambientales Del mundo De la región Y del Caribe Entonces Todavía estamos A tiempo De participar De la RECLAC 2023 Y ahora sí Vamos al tema De ese segundo bloque Vamos a hablar De manejo De residuos Sólidos Y para ello Tenemos una nota Que nos habla Sobre este tema Estaba a continuación Manejo de residuos Sólidos En el Perú Se generan Más de 8 millones De toneladas De residuos Sólidos Al año Lo que equivale A más de 23 mil Toneladas diarias De esta cifra El 61.75% Tiene como destino final Los rellenos sanitarios Y plantas Mientras que el resto Termina en los llamados Botaderos Donde no reciben Un tratamiento adecuado De acuerdo a información Del Ministerio del Ambiente Esta entidad Viene promoviendo La implementación De plantas De valorización De residuos Sólidos En diferentes Regiones Del país Para lo cual Articula acciones Con las municipalidades Provinciales Y distritales Precisamente Según la ley De gestión integral De residuos Sólidos Es responsabilidad De dichas entidades La recolección Transporte Tratamiento Reciclaje Y la disposición Final segura De los residuos Sólidos Comunes Así A nivel provincial Estas deben contar Con un plan integral De gestión ambiental De residuos Sólidos Mientras que A nivel distrital Se recomienda Tener un plan De manejo De residuos Sólidos Según cifras Al 2020 El 11.9% De municipios A nivel nacional No cuenta Con ningún Instrumento De gestión De residuos Sólidos Y solo El 55% Dispone De un plan De manejo De residuos Sólidos Por otra parte La cobertura De recolección Domiciliaria De residuos Sólidos En hogares Urbanos Pasó Del 90% En 2012 Al 97.7% En 2019 No obstante No obstante Existen debilidades Significativas En cuanto A su disposición Final De las 1.844 Municipalidades Que realizan El servicio De recojo El 84% Los deposita En un botadero El 31.2% Los dispone Para reciclaje El 18.3% Los destina Un relleno Sanitario El 10.1% Lo quema O incinera Y el 5.9% Restante Va para compostaje Y otros Esto es preocupante Si consideramos Que los botaderos Son lugares Ilegales Que por ley Deben ser clausurados Por las municipalidades Provinciales Sin embargo Los ciudadanos También tenemos Obligaciones Que cumplir Y aportar Por ejemplo Realizar Una segregación Adecuada Almacenar Los residuos Según las disposiciones Sanitarias Y ambientales Sacar la basura En el horario Indicado Y pagar Los arbitrios A tiempo Ahí veíamos Acerca del manejo De residuos sólidos Y ya estamos Vía telefónica Y Zoom Con Herminio Vázquez Herminio ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal mi estimado? Muy buenas tardes Un saludo fraterno Para usted Y a través De este medio De comunicación A todos nuestros Compatriotas Conciadanos De nuestro Perú Les saluda Desde la calurosa Ciudad de Tarapoto En la región San Martín Gustoso de poder Atender su llamada Perfecto Herminio Vamos a Hacer que el público Te conozco un poco más Herminio es Herminio Vázquez Alcalde de la provincia De Solitor Rosa Martín Y al mismo tiempo Es secretario De economía Y organización De Remurpe Remurpe es una Organización representativa Gremial De las municipalidades Del Perú Especialmente rurales Desarrolla espacios De articulación Intergubernamental Con los tres niveles De gobierno Y la sociedad civil Para la consecución De sus principales objetivos Desarrollo De un gobierno Local moderno De descentralización Fiscal del país Gobernabilidad democrática Y la asociatividad municipal Herminio Vamos desde Lo básico Cuéntanos ¿Qué es Remurpe Y desde cuándo Presta operaciones? Bueno Remurpe Ya lo ha manifestado Es una organización Que aglomera Principalmente A las municipalidades Rurales del Perú Y hoy también A las urbanas Remurpe Nace el 18 de enero Del 2000 Como una organización Que representaba O que representa En este caso A todas Las municipalidades Del Perú Conformado En redes regionales Y su historia Mi estimado Sí Se recencia a la lucha Y al avance Frente a los retrocesos Que han habido A lo largo de la historia Remurpe Encuentra En su antecedente Histórico Alcaldes Que venían De una tradición De movimiento Campesino Y rural De ahí Los orígenes A la red De municipalidades Del Perú Perfecto Entonces Entendemos que Fue una iniciativa Para que Justamente Las labores Que realizan Los alcaldes Puedan tener eco Puedan de pronto Asociarse ¿Es así Herminio? Sí Y no solamente Tener eco A asociarnos Sino también Para que el gobierno Central Observe Las ciudades Del Perú profundo De los De los distritos Y de las provincias De los más recónditos lugares Claro que sí Claro que sí ¿Qué línea De trabajo Tiene la organización? Bueno la organización En realidad En estos momentos Estamos trabajando Bajo varias Aristas de desarrollo Principalmente De nuestros Distritos y provincias De la región Hoy Nosotros Estamos trabajando En comisiones Intergubernamentales Con el objetivo De poder Trabajar Y concatenar Esfuerzos conjuntos Entre el gobierno local Y el gobierno central Tenemos comisiones Intergubernamentales Y espacios nacionales En el que participa La CURPE Por ejemplo Participa en el Consejo de Administración Intergubernamental Participa en el Fondo de Incierte Para el Desarrollo Territorial El Consejo Intergubernamental De Educación El Fondo Nacional De Desarrollo De Administración También participamos En la Comisión Intergubernamental De Salud En la Comisión Intergubernamental De Desarrollo Inclusión Social En la Comisión Multicultural De Naturaleza Y el Consejo De Coordinación Intergubernamental De la PEC De otros Por parte De nuestros Trabajos De articulación Precisamente Con el gobierno central Ajá Es una red Bastante amplia Por lo que vemos ¿No? ¿Es fácil Esta articulación O cuál es La estrategia De pronto Para que sea Efectiva? Bueno, en realidad En principio Es de que Nuestra Junta Directiva Es Forma parte De las diferentes Regiones del país Nuestro presidente Es de la provincia De Cepetí La región Cajamarca Nuestro vicepresidente Es de Cajacaja ¿No? En Juan Cabelica Tenemos una Política Prevención En políticas públicas Y tenemos Una propuesta Que queremos Implementar E impulsar Por ejemplo Que las Municipalidades Tenga mayor Fondo de Compensación Municipal Nuestra propuesta Como Remurpe Es Para la situación Del Fondo Común Subir a cuatro OITs Para las Municipalidades Rurales Los fondos De compensación Municipal Los fondos Son irrisorios En los distritos Lejanos De nuestro país Y principalmente Es una Caracidad Que no nos permite Ni siquiera Hacer expedientes Técnicos Para la búsqueda De financieros Por ello Por ello Es que necesitamos Que el Fondo Común Se levante Un poco más No solamente La plataforma De lucha De la red De municipalidades Del Perú De la Remurpe Pero también De la asociación De municipalidades Del Perú Que es una Básicamente Dos mil salidas De trabajo Ajá Claro que sí Claro que sí Herminio Ahora vamos un poco Ya de Al centro del tema Del día de hoy Y que Es parte De lo que tratamos Aquí Por la naturaleza ¿Cómo se realiza La labor de gestión De residuos sólidos Aquí en Remurpe? ¿Cuál es la estrategia Que utilizan? Bueno En principio Nosotros como Remurpe Ya hemos tenido Varias reuniones Con el Ministerio Del Ambiente Se está trabajando En seis temas Prioritariamente Con el soporte Del Minam El primero La asistencia técnica En mecanismos De bionegocios Identificación De oportunidades Como la OXI Relacionados Específicamente A los temas De retribución De los servicios Ambientales Entre los aspectos De desarrollo Ambiental Retribución De servicios Ambientales Después La asistencia técnica En recuperación De ecosistemas Y conservación De los bosques Esto es algo El que tal Nuestra región San Martín Es una región De pasta A selva Sin embargo Lamentablemente Hoy se está Deforestando Cada día Más y más Y con ello Pues agotamos El servicio Elemental Que es el servicio Prestado Entonces Es un trabajo Que nosotros Debemos hacer Que es la recuperación De estos ecosistemas Y conservación De los bosques Porque estos Precisamente Son la fábrica Del agua Son los colchones De acuíferos Para que la parte baja Nosotros De las cuencas Nos podamos tomar Otro punto importante Que estamos trabajando Dentro Por ejemplo Los planes Locales De cambio climático En la última reunión Que hemos tenido Se acordó Que se revisaría La relación De las mancomunidades Que tienen código Presupuestal Para lograr Brindar asistencia técnica Ya establecido Como función El tema Es fundamental Para nosotros Este tema Puesto que Hoy Nuestras regiones Y el Perú Y el punto estero El tema De estimación De cobertura De tratamiento De aguas residuales En el 2023 Por ejemplo A nivel urbano Tenemos 74.4% Rural 68.5% Haciendo un total De 75% Estimación anual De inversiones En el tratamiento De aguas Que se plantea Para el 2023 Es de 3.467 millones De soles Cosa que también No es La cantidad Adecuada Para poder coberturar El servicio De saneamiento A nivel Largo De nuestra región De nuestro país Los otros puntos Que queremos plantear Es la educación Ciudadana ambiental Y Entre otros aspectos Sensibilizar En los temas De delitos ambientales No solamente Hay contaminación ambiental Por las grandes mineras En la etapa De exploración Y explotación Pero también Nuestros mismos Agricultores Son los que talan Nuestros bosques Y es ahí La importancia Sensibilizar Orientar Y capacitar A esta población Claro que sí Claro que sí Justamente Hablábamos En el primer bloque Con Mar Pérez Acerca de delitos ambientales Y casos graves ¿No? Como criminalización Y asesinatos De líderes Que se dedican Al cuidado ambiental ¿Alguno de esos casos También se han tratado En remurpe En algún momento? Sí, definitivamente Son puntos De agenda Que se ha tratado Porque no solamente Reitero Hay personas O líderes Ambientales Sino también Líderes ronderos Líderes ronderos De parte De parte De la Que están involucrados En el tema ambiental Y han sido Por supuesto Perseguidos Y asesinados Es más La semana El día Jueves De la semana pasada En el distrito De Solitor Acá en la sección San Martín En un sección Que se llama Un presidente De ronda De ese campesino Ha sido Asesinado Cuando precisamente Estaba pasando Un bosque En ese sector Y eso es precisamente Porque dentro De la política De la ronda Campesina Igual que la Repurpe Como organización Rural Es la protección De nuestros bosques De nuestras cuencas Y de nuestras microcuentas Lamentable Lamentable Lo último Que comentas Herminio Cuéntanos ¿Qué avances Significativos Que logros De pronto Un caso De éxito Que haya tenido Remurpe En este caso De la conservación Del ambiente En los últimos años Claro que sí Entonces entendemos Que el llamado Principal Es al gobierno Central A que les den Más apoyo A que de pronto Pongan más el foco En el trabajo Que realizan ustedes Definitivamente Pero también Lo que tenemos Que hacer Y hay un dicho Que dice Con el mazo Dando Adiós rojando Y con el mazo Dando Pero también Consecuente Con lo que estamos Diciendo Y haciendo Mire Nosotros En realidad Rechazamos De manera Contundente Las explotaciones Tineras En las cuencas No podemos Hablar de desarrollo No podemos Hablar de mejoramiento No podemos De Guarantizar Este servicio Fundamental Cuando muchas veces De los ministerios Y el gobierno central Dan Consecuentes Para exploración Y explotación Minera Nuestra consigna Es clara Mi estimado periodista Y es que El agua Es nuestra Refección Y en nuestros países No se negocia Ok Ok Muy bien Antes de finalizar La entrevista Herminio Decíamos Al inicio De este enlace Que tú Además eres Alcalde De la provincia De Soritor Cuéntanos Cómo se encuentra Actualmente Esa provincia De San Martín Bueno En realidad Soritor Es un distrito De la provincia De Moyogamba Y Moyogamba Es la capital De la región Solamente que Soritor Es un distrito Grande Bueno Que parece En realidad Casi provincia Nosotros Soritor Es un distrito Muy bonito Que en realidad Estamos trabajando En el tema De la administración De los residuos sólidos Por ejemplo Nosotros No solamente Administramos Los residuos sólidos Sino también Generamos Abono Orgánico Con los residuos Que en este caso Son material Elaboramos compost Lo cual los donamos En este caso A las organizaciones A las instituciones educativas Porque este es uno De los mejores abonos Puesto que son abonos Orgánicos Que son Producto de la descomposición Un organismo de montaña Este es el trabajo Que venimos desarrollando También Y el día 7 de octubre Nosotros tenemos Aquí en Soritor Una reunión Con la presencia Del ministro De salud Nos ha presentado También la ministra De vivienda Ha confirmado Su presencia La ministra De la mujer Entre otros Para hacer Una mesa De trabajo Y En Soritor El día 7 de octubre El 7 de octubre Para ver Una mesa De trabajo Importante En la que Participarán Más de 10 Alcaldes De la región Martín Huánuco Y Amazonas Y bajo Ese mismo Contexto Mi estimado Es que precisamente También La Remurpe Está convocando A una mesa Técnica De emergencia Por los desastres Naturales Contingencia Estrada de inversiones Rol Del nivel Del gobierno Y en esta Van a participar La presidencia Del consejo De ministros El ministerio De vivienda Construcción Y saneamiento El ministerio De desarrollo Agricultura Y riego La ministra Del cliente Y esto va a ser En Arequipa Esto será En Arequipa En el auditorio De la facultad De arquitectura Y urbanismo De LUNSA Allá En Arequipa El día Precisamente El día 22 De septiembre ¿No? Ya estamos A una puerta Nomás De aplicar Esa también Es una de las cualidades Que hace la remurpe Precisamente Hace reuniones Descentralizadas Con la presencia De los ministerios A fin de poder Destrabar las inversiones Y hablar Específicamente Con los alcaldes Para que los ministros Puedan escucharnos A nosotros los alcaldes Desde el Perú Profundo Porque muchas veces Se reúnen Con los gobernadores Pero los alcaldes No somos escuchados Este es el momento Propicio Y la remurpe Es la que Es la que Es la que Perfecto Perfecto Herminio Gracias por Atendernos La tarde de hoy Felicitaciones Por el trabajo Que realizan En remurpe Y por supuesto También en la alcaldía Tal como nos comentas Han tenido avances En Soritor Y los mayores Éxitos En las futuras Acciones Todos siempre En pro de Cuidar la naturaleza Perfecto Entonces fue Herminio Vázquez De remurpe Con quien hemos Hablado acerca De la importante Labor que realizan En esta organización Para la gestión De residuos sólidos Antes de despedirnos Recordamos nuevamente Que si quieren Hacernos llegar Sus comunicaciones Sus mensajes Propuestas de temas Para el programa Pueden inscribirnos Al correo Que está en pantalla Comunicaciones Arroba ProNaturaleza Punto O RG Entonces Así se fue El programa De hoy Con estos importantes Temas Tratados En estos 60 minutos Para mí Ha sido Un placer Acompañarlos Nuevamente En esta hora Verde Ya nos vemos En la siguiente Edición De su programa Pro con naturaleza Muy buenas tardes Pro con naturaleza Es un programa Pro con naturaleza Fundación peruana Para la conservación Para la conservación De la naturaleza Para comunicarse Con la producción Escríbanos a Comunicaciones Arroba Pro naturaleza Punto O RG Gracias por acompañarnos En Pro con la naturaleza Los esperamos Para seguir conociendo Más sobre la conservación Y el desarrollo sostenible Para que seas Un Pro con la naturaleza Nos vemos Nos vemos